Bueno, plantaciones forestales comerciales es un tema nuevo aquí en Durango, que estamos desarrollando entre el gobierno del estado, con Afor, más ISAC, también con asesoría técnica que nos está dando por la gran experiencia que tiene. Y nosotros estamos pensando que este año vamos a lograr plantar alrededor de 1.200 hectáreas con diferentes especies, tanto en zonas agrícolas, pecuarias, y también dentro de algunas áreas forestales. Nuestra limitante ahorita es planta de calidad, pero que sobre todo sean de las especies adecuadas a cada una de esas regiones. Afortunadamente ha habido buena aceptación por parte de los silvicultores. En este momento se están preparando los terrenos con maquinaria especializada, las rastras sabanas, que son movidas por tractores muy grandes, tractores de alto caballaje, tractores de arriba de 280 caballos de fuerza, o tractores de 8, que son máquinas muy pesadas, muy grandes, pero que permiten una preparación del terreno muy adecuada, que nosotros hemos visto ha sido la clave para que estas plantaciones puedan tener éxito. Desde luego las lluvias, la temporada de lluvias es lo fundamental para el éxito o el fracaso de estas plantaciones, pero se está trabajando mucho en adquirir experiencia, en preparación de terreno, en ubicación de las áreas adecuadas, la producción de planta de calidad que nos garantice un alto prendimiento, y también el seleccionar las especies adecuadas a cada uno de los sitios en base a sus características ecológicas de cada región. ¡Gracias!